Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Vamos a seguir con el estudio de la primera carta de Juan Y hay algo que expusimos La última clase Que estuvimos compartiendo dentro de un contexto del capítulo número 3 Los tres primeros versículos El amor con el que Dios nos ha amado Si tomamos lectura recordando brevemente para continuar, dice Mirad Cuán gran amor nos ha otorgado el Padre Para que seamos llamados hijos de Dios Y eso somos Por esto el mundo no nos conoce Porque no le conoció a Él Amados Ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado Lo que habremos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Porque le veremos como Él es Todo el que tiene esta esperanza Puesta en Él Se purifica Así como Él es puro Una de las cosas que Juan nos está haciendo recordar Ya que nosotros tomemos conciencia De la grandeza con que Dios Nos llama a sus hijos Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre Para que seamos llamados hijos de Dios Y eso somos Nosotros tenemos que tener clara Nuestra identidad con Dios Eso es algo que Juan está haciendo aquí Énfasis sobre ello Y algo de lo que nosotros Deberíamos no solamente saber Sino vivir Vivir siendo verdaderos hijos de Dios Y conforme a lo que nos enseña el Padre Pero lo que vimos también es Lo que el cristiano Ha sido antes de ser cristiano Todos pecadores por naturaleza Lo que el cristiano está viviendo hoy En este tiempo Lo que somos en verdad En Cristo Pero también estuvimos viendo Lo que el cristiano Ha de ser posteriormente en el futuro Y estas tres partes Que Juan nos está enseñando Concluimos en el versículo número 3 Donde Juan decía Todo el que tiene esta esperanza Puesta en él Dice que se purifica Así como él es Es puro Y a mí me gustaría Que tuviéramos en mente Esta idea Porque En verdad No entramos en otra parte De las escrituras No estamos tratando Con otro contenido De la carta Sino que Juan sigue Enseñando una gran verdad Pero ahora la usa en contraste Es decir Que el versículo número 3 Está siendo contrastado Con lo que Juan inicia En el versículo número 4 Que es lo que vamos a iniciar En estas clases Y digo clases Porque vamos a estar exponiendo El versículo 4 Al versículo número 10 Y dice Todo el que practica el pecado Practica también la infracción De la ley Pues el pecado es infracción De la ley Y vosotros sabéis Que él se manifestó A fin de quitar los pecados Y en él no hay pecado Todo el que permanece en él No peca Todo el que peca Ni le ha visto Ni le ha conocido Hijos míos Que nadie os engañe El que practica la justicia Es justo Así Como él es justo El que practica el pecado Es del diablo Porque el diablo Ha pecado Desde el principio El hijo de Dios Se manifestó Con este propósito Para destruir Las obras Del diablo Ninguno que es nacido De Dios Practica el pecado Porque la simiente De Dios Permanece en él Y no puede pecar Porque es nacido de Dios En esto se reconocen Los hijos de Dios Y los hijos del diablo Todo aquel que no practica La justicia No es de Dios Tampoco aquel Que no ama A su hermano Y estos siete versículos Creo que es un buen pasaje Un buen texto Para exponerlo Porque prácticamente Juan está desarrollando Algunos puntos Muy importantes En cuanto a lo que hemos leído Pero a mí me gustaría Como siempre Hacerle preguntas Al texto Porque es una manera En como la Biblia misma Nos responde Y nos enseña La verdad de su contenido Y nos ayuda A ver la respuesta Dentro de sí misma Entonces la primera pregunta Que podemos hacerle A este texto Que hemos leído Es ¿Qué representa El pecado para Dios? Esta es una buena pregunta Y sin duda alguna Los versículos 4 y 5 Nos está llevando A hacernos esta pregunta ¿Qué es lo que el pecado Representa para Dios? Otra pregunta Pensaba en hacerle Al mismo texto ¿Por qué el cristiano verdadero No puede vivir En la práctica del pecado? Y estos serían Los versículos Del 6 al 9 Y una tercera pregunta Es ¿En cuántos grupos Se puede dividir La raza humana? Y esto lo trataremos En el versículo número 10 Esta es la mejor forma Cuanto menos para mí Es como lo suelo hacer De cómo uno estudia Expositivamente Cualquier carta Pasaje o libro De las escrituras Es una gran ayuda Porque nosotros Nos sometemos al texto Nos limitamos Al mismo texto Y lo que nosotros Preguntamos Al pasaje O al texto Que hemos expuesto La Biblia Nos va a dar la respuesta Entonces ¿Cómo nosotros Vamos a exponer Este pasaje? Bueno Preguntándole al texto Y el texto Nos va a responder Es ahí donde tú y yo Nos vamos a salirnos De las escrituras Y hoy en día Es esto muy común Cada quien comparte Como quiere Como él opina Como él piensa Que es Porque precisamente Se está saliendo Fuera de su Contexto Porque no está respondiendo Lo que la Biblia pregunta La Biblia nos hace Muchas preguntas Muchos de los pasajes Que nosotros estamos Leyendo continuamente Y leyendo las escrituras Nos está preguntando Para que nosotros Hallemos la respuesta Dentro de sí mismo Y es ahí donde tú y yo Estamos seguros Es ahí donde podemos Tener como crédito Que Dios nos ha respondido Conforme a la pregunta Que nosotros Le hemos hecho Al mismo pasado Pero una de las cosas Importantes que dijimos De tener en mente El versículo número 3 Es porque Uno puede ver Que lo que Juan inicia En el versículo número 4 Es un contraste Recordar que lo que hemos leído En el versículo número 3 Dice Todo el que tiene esta esperanza Puesta en él Dice que se purifica Así como él es Es puro Así que lo que Juan Empieza ahora A seguir en su desarrollo En su carta Es contrastando Aquel que no es puro Aquel que no tiene esperanza Aquel que no se está purificando ¿Y quiénes son? Y es ahí donde nosotros Debemos de tener Esta riqueza De inicio del pasaje Dice en el versículo número 4 Todo el que practica El pecado Practica también La infracción De la ley Pues el pecado Es infracción De la ley Estos son aquellos Que no han sido purificados Y por tanto No tienen la esperanza En Cristo Y no pueden purificarse No viven Con esta esperanza Puesta En Jesucristo Pero aquí Nos enseña ahora Juan Aquellos que practican El pecado Ya deja un lado De lo que viene enseñándonos En cuanto al elogio De los hijos de Dios Aquellos Aquellos que sabemos Que con cuán gran amor Nos ha amado el Padre ¿En qué manera? Una manera que dijimos Que en el griego Significa Mirad De qué país lejano Viene este amor Una manera Inigualable ¿Verdad? No se puede llegar A su comprensión No se puede medir Es una manera Es una manera que pasa De todas las dimensiones De la lógica Del hombre El hombre no tiene Como poder medir El amor de Cristo Porque no hay Como poder expresar Ese atributo de Dios Cada uno De los atributos De Dios Es un atributo Infinito Entonces La finitud Tuya y mía Nos limita A poder tener Una comprensión O explicación De cualquiera De sus Atributos Así que si El amor de Dios El amor es un atributo De Dios Nosotros no podemos Nunca definir El amor de Dios Así de sencillo Porque el amor de Dios Como atributo Es infinito Nosotros podemos Expresar Hasta cierto punto Podemos hablar Hasta cierto punto Podemos experimentar Hasta cierto punto Pero nosotros No tenemos Una conclusión Definitiva En cuanto a lo que es El amor de Dios Bueno lo que hemos estudiado Clases precedentes a esta Es con que gran amor Nos ha amado el Padre Para que nosotros Seamos llamados Hijos de Dios Muchas de las veces Nosotros no valoramos Esta gran riqueza Que Dios nos ha dado En Cristo Los que somos hijos Pero aquello Tenía que ver Con un fin Con saber y recordar Quienes éramos Quienes somos Y que es lo que vamos a hacer Cuando Cristo regrese Juan entrar En una dimensión De aquellos Que no han pasado Por la cruz de Cristo Eso es lo que Juan Está tratando aquí En el versículo Número 4 Y es un sinónimo De los que practican Es un sinónimo De aquellos Que no han sido Lavados por la sangre De Jesucristo Es un sinónimo De aquellos Que el mundo Tiene una atracción Magna Sobre sus vidas Porque ellos No han experimentado El amor de Dios En sus vidas Sabe cuando el mundo Tiene valor para ti Para mí Es porque tú y yo Estamos experimentando La grandeza De lo que ha ocurrido En la cruz del Calvario Cuando tú y yo Estamos experimentando El perdón de Dios Y el cristianismo Es una vida De experiencias Con Dios Yo sigo Enfatizando la misma cosa Necesitamos tener Experiencias Con un Dios Que dice la Biblia Que es vivo Y verdadero Si tú y yo No tenemos Experiencia Con Dios Simplemente Habrá algo Que tome lugar En tu vida Y en mi vida Habrá algo Que tome posesión En nuestras vidas Y se llama el mundo De ahí que lo que nos Enseña el apóstol Juan Y versículos precedentes Lo que hemos estudiado También en el primer Juan capítulo 2 Versículo número 15 En adelante Juan nos está exhortando No améis Al mundo Y que más dice Ni las cosas Que están en el mundo Juan no queda Solamente ahí Nos da la explicación El motivo ¿Por qué nos está exhortando A no amar al mundo? O mejor dicho Es un mandamiento Porque todo lo que hay En el mundo Y habla de los deseos De la carne De los deseos De los ojos Y de la vanagloria De la vida Dicen No provienen del Padre El Padre es quien Nos va a llamar Hijo de Dios Sino que proviene Del mundo El mundo pasa Y su deseo Dice Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Para nosotros Hacer la voluntad de Dios Hasta el fin Perseverando Hasta el fin No nos pueden faltar Las experiencias Para ello tenemos La vida del Espíritu Santo Nosotros Dios Espíritu Santo La tercera persona De la Trinidad Ha venido a ser morada En nuestros cuerpos físicos Somos templos Del Espíritu Santo Así que no existe El cristianismo Sin experiencia Ahora tales experiencias Viven siempre Sumisas A lo que es La palabra de Dios Eso también es importante Pero el mundo Tiene valor Para ti Para mí Entretanto Las experiencias No toman Arraigo En nosotros Pero cuando tú y yo Vivimos Experimentando al Dios De la palabra Y los que somos cristianos Sabemos muy bien Lo que estamos diciendo Cuando tú y yo Experimentamos La grandeza Mira Cuando tú y yo Experimentamos Lo inexplicable De Dios Lo insondable De Dios Lo inescrutable De Dios El poder De Dios Dime tú En ese momento Que nosotros Estamos en ese Nivel Cuanto de valor Tiene el mundo Para nosotros Es antagónico ¿Verdad? No pueden Coexistir juntos No, si nosotros Experimentamos A Dios El mundo No tiene valor Pero cuando el mundo Tiene valor Tú y yo Simplemente Estamos Conociendo Las cosas Superficiales De Dios Estamos teniendo Información de Dios Y no conocimiento El verdadero Conocimiento De Dios Es aquel Que nos hace Ser más como Él Una persona Que conoce Bíblicamente A Dios Le hace ser Más como Cristo Y por tanto Vivir más Como Cristo Seguir La pisada De Cristo Ese es el Verdadero Conocimiento De Dios Pero muchas De las veces Lo que nosotros Tenemos No es conocimiento Es información Cuando tú y yo Tenemos solamente Información de Dios No tenemos Experiencia con Dios Pero cuando tú y yo Tenemos conocimiento De Dios Ese conocimiento Recordamos que en el griego Entre otras formas Que se le llama La palabra Ginosco Y lo que significa Es una relación Íntima Ese conocimiento Involucra A Dios Que se está Dejando conocer Y aquellos Quienes estamos Conociendo A Dios Y siempre Involucra Una intimidad Una relación Íntima De ahí que el profeta Jeremías Que significa lo mismo En el antiguo Testamento En hebreos En el capítulo Número 9 En el versículo Número 23 Dice Y mira lo que dice El profeta Jeremías En entenderme Y conocerme Que yo soy Dios Nota como Lo que nos enseña El profeta Jeremías Es la misma cosa Inclusive Nos está enseñando Que yo y yo Podemos gloriarnos En algo Que se llama El conocimiento De Dios Pero en cuanto A la relación A las experiencias Debemos enfatizar Mucho Este tiempo Creo En lo personal En esas Realidades de Dios En esas experiencias De Dios A menos Que el Espíritu Santo Tome nuestras vidas Y la dirija En una manera Soberana Bajo el Señor Y de Cristo Sobre ti Y sobre mí Nosotros posiblemente Ni acabemos La carrera con gozo Porque El estado Del auge Del mundo Está llegando A su cenit A su punto Más alto Y esto Opaca Lo que tú y yo Hemos creído Trata de opacar La manifestación Gloriosa De Dios En nuestras vidas Y una de las cosas Y una de las cosas Que Juan Nos ha enseñado Ya es que No amemos Al mundo Ni las cosas Que están En el mundo Porque el mundo Opaca La gloria De Dios Recordamos Que el príncipe De este mundo O el Dios De este siglo Según el entendimiento De los incrédulos Para que no les Resplandezca La luz De la gloria De Cristo Para que no vea La faz De la gloria De Jesucristo En el evangelio Para que nosotros No seamos Hombres Y mujeres Transformados Por el poder De la palabra De Dios Así que nosotros Debemos Verdad Apreciar Que somos llamados A tener experiencia Con Dios Que Dios Es un Dios Vivo Y verdadero Y si no tenemos Experiencia Simplemente nos limitamos A tener información Pero nunca Conocimiento El verdadero Conocimiento Siempre transformará Nuestras vidas Siempre la hará más Como Cristo Siempre nos enseñará Más a vivir Y a seguir sus pisadas Recuerda que Isaías En el capítulo 5 Versículo número 13 Él nos está enseñando Por qué Todo un pueblo Pereció O fue llevado Al cautiverio Por la falta De qué De conocimiento Y ahí no significa Información La palabra sinónimo Es por la relación Del pueblo Con su Dios Mi pueblo Fue destruido Mi pueblo Fue llevado Al cautiverio Porque no tuvo Conocimiento Me gusta Como dice Las Américas Porque no tuvo Discernimiento No pudieron discernir Vino el tiempo De la prueba Y ellos no supieron Separar entre Lo bueno y lo malo No supieron Separar entre Lo que es de Dios Y lo que no es de Dios Entonces lo que le faltaba Es la experiencia De la comunión íntima Con Dios Para poder discernir En sus vidas Qué es lo que Dios Enseña Y cómo Dios Quiere que vivamos Y qué es lo que Dios Nunca nos ha enseñado Y por tanto Lo que Dios Nunca nos ha Enseñado a vivir Todo un pueblo Perece Por falta De conocimiento Información No es Conocer a Dios Nos está enseñando A conocerle a Él Es por lo que Dios Nos ha dado un corazón Recuerda lo que Jeremías 24 7 Nos enseña Os daré un corazón O les he dado un corazón Para que me conozcan Ahora tú y yo Ya tenemos el corazón Si estamos en Cristo De esa nueva vida Que nos enseña Ezequiel En cuanto al nuevo pacto Pero para que le conozcamos Ahí hay una relación nueva Hay una vida íntima Cercana a Dios Y el propósito Del corazón de Dios Para con nosotros Ha sido dado Con algo que no puede faltarnos Y es para conocerle Para intimar Para relacionarnos Con Dios Y yo creo que es algo De lo que tenemos Que estar haciendo En estos días Habrá un pueblo Que solamente se esforzará Y actuará Si en verdad Forma parte del pueblo de Dios Dice en Daniel Capítulo 11 Versículo número 32 Y está hablando Sobre la identidad De aquellos Quienes somos El pueblo de Dios Y el pueblo Que conoce a su Dios Nota que no dice Que es informado por Dios Sino que conoce Que intima Que experimenta a Dios Que vive una realidad Con Dios Dice se esforzará Y actuará Dos características Del verdadero conocimiento De Dios Es que el pueblo Que conoce a su Dios Que está intimando Que está teniendo Una relación íntima Con Dios Dice que el resultado De esa unión De esa intimidad De esa experiencia Con Dios El pueblo Que conoce a su Dios Hará dos cosas Se esforzará Y actuará Si tú y yo Somos Hombres y mujeres Que conocemos A nuestro Dios Nuestros días Lo viviremos Esforzándonos Y actuando Y actuando El esforzar Entonces las experiencias En cuanto Al conocimiento De Dios Es de vital importancia Para que nosotros Lleguemos hasta el fin De la carrera Como nos enseña En el ejemplo De la vida El mismo apóstol Pablo Ahora bien Dice en el versículo Número 4 Todo el que practica El pecado Estamos tratando De responder Que representa El pecado Para Dios Y dice Todo el que practica El pecado Practica también La infracción De la ley Pues el pecado Es infracción De la ley Y vosotros sabéis Que él Se manifestó A fin De quitar Los pecados Y en él No hay pecado En la Biblia De las Américas Aparece Aparece Seis veces En siete versículos La palabra El que practica O la práctica O practica Y esto es importante Porque nosotros Necesitamos definir Qué es esta palabra Para nosotros Poder comprender Qué es lo que Juan nos está Tratando de decir En estos dos versículos Y algo que Uno puede ver En estos dos versículos Es que en verdad O qué es lo que En verdad Representa O significa El pecado No para ti Para mí Para Dios Y tú dirás ¿Por qué para Dios? Porque el que practica El pecado No ha nacido De Dios Entonces Su pecado Debe ser visto Su pecado Debe ser confrontado Por la palabra A través de la persona Del Espíritu Santo Para poder saber Cuán gran pecador Es sin Cristo Y cuán Cuán pecadores Somos nosotros Aquellos que tenemos A Cristo Que Dios nos sigue En su gracia Perdonando Pero a veces Una de las cosas Que no tomamos Conciencia Es lo que el pecado Significa para Dios Y el pecado Ha sido atroz Para Dios La única manera Que Dios Ha tenido Para perdonar Nuestros pecados Y digo la única Como lo que significa La única Ha sido matando A su hijo Jesucristo Imagínate Imagínate Por un solo pecado En el Edén Cuando pecan A Adán y Eva En la desobediencia Del mandato Que Dios le había dado A nuestros primeros padres Por un solo pecado Dice en Romanos 1.5 Por una sola desobediencia Dice que todo el mundo Está bajo el juicio De Dios Así que Tuvo que haber sido Algo muy Muy grave ¿Sabe cuál es el problema La distorsión Del diablo Para con nosotros Que es muy Muy liviano Liviano se entiende Lo que es ¿No? Ligero Muy ligero Nosotros No tenemos Conciencia De la gravedad Del pecado Como el pecado Ha afectado Nuestras vidas Hasta tal punto Que dice Que nacemos En este mundo Muertos En delitos Pecados ¿Te imaginas? Pero el pecado Aquí la palabra práctica Que se repite seis veces En estos siete versículos Nos está enseñando Algo que nosotros Hacemos Continuamente Es la palabra Que nosotros Estamos llevando a cabo En una manera Como un estilo Que nunca nos falta La palabra Pollo en griego Que es la palabra La práctica O el que practica Lo que significa Es algo repetitivo Es como una norma De conducta Pero por supuesto Una conducta Mala Muy mala El que está Practicando el pecado O también es un sinónimo En el castellano De este verbo en griego El que hace Dice la reina Valera En algunos textos El que hace pecado O el que practica El pecado No está hablando No está hablando Del cristiano Porque Juan Contrasta entre Lo que ha dicho El versículo Número 3 Aquellos Quienes tenemos Esperanza En el regreso De Cristo Y nos estamos Purificando En esa esperanza Con quienes No tienen esperanza Porque Cristo Es nuestra esperanza En gloria Por tanto No tienen a Cristo Pero Juan dice El que practica El pecado En una manera Continua El que vive En ese estilo de vida El que está Continuamente Haciendo La misma práctica Dice que no es No es el hombre Que ha nacido de nuevo Y yo creo que eso Es importante Porque No dice Nota que el tiempo Del verbo También es importante Dice en el versículo Número 4 Todo el que practica El El pecado Está en un tiempo Continuo Así que nos dice No nos está enseñando Todo el que ha cometido Pecado Y tampoco Nos está enseñando Todos los que podamos Cometer Pecado Que si entramos Los cristianos No Todo el que hace Todo el que practica Habla del tiempo presente Es decir Aquellas personas O aquellas personas Que están continuamente Pecando contra Dios Esa es la La ilustración Que aquí trata De Juan O Juan De enseñarnos A cada uno de nosotros Contrastando Aquellos que tienen Esperanza en Cristo Aquellos que han sido Hemos sido purificados Y aquellos Quienes no han sido Todavía lavados Por la sangre De Jesucristo La palabra pecado Es una palabra Muy importante En el Nuevo Testamento Aparece 153 veces Y el texto Nos está enseñando En el versículo Número 4 Todo el que practica El pecado Así que ya hemos visto Práctica tiene que ver Con el tiempo presente Continuo Todo el que vive Todo el que hace Todo el que tiene Habitualmente Cierto pecado En su vida Vive de manera Contraditoria A Dios Vive ignorando A Dios Vive siempre Descartando A Dios De sus vidas Nada quiere Saber de Dios Por eso Nos está enseñando También el que practica El pecado Las personas Que están viviendo En ese estilo De vida Dice que practica También la infracción De la ley Pues el pecado Es infracción De la ley El pecado 153 veces En el Nuevo Testamento La palabra Jamartía En el ámbito secular Se usaba Para errar En el blanco En cuanto al tiro O en la cacería Cada vez que se fallaba Un disparo Una flecha Cada vez que se fallaba Del objetivo Eso era la palabra En el griego Usado para pecado Pero en el ámbito Nuestro Bíblicamente Lo que nos está enseñando Es que todos nosotros Hemos nacido En el mundo Siendo pecadores Porque todos nosotros Hemos sido transgresores De la ley De Dios Hemos cerrado En el blanco Es decir Hemos cerrado A lo que Dios Nos ha llamado A vivir A cumplir A obedecer Por eso Lo que Juan Nos está enseñando aquí Que es transgresor De la ley El que practica El pecado Es una persona Que no solamente Ha errado en el blanco Sino que sigue Errando en el blanco No está dando En el punto Donde Dios Nos manda a dar Dios ha puesto Un plan Para ti Para mí Y la ley Nos enseña A quienes somos Y el hombre Que está olvidando A Dios Que está ignorando A Dios Es un hombre Que está siendo Transgresor De la ley De Dios Porque Dios Ha dado su ley Para que nosotros Le conozcamos Y cuando nosotros Conocemos su ley Su ley Nos enseña La grandeza De su santidad Y la miseria De nosotros Como pecadores Romanos capítulo 3 Versículo número 19 20 Nos enseña La función de la ley Es para traer conocimiento De lo que es el pecado La ley nunca Tenía el objetivo De que sea cumplida Por el hombre Porque si el hombre Pudiera haber cumplido La ley El hombre sería salvo Por la ley Pero resulta Que la ley Nos enseña Que nadie Pudo cumplir La ley Y por eso Vino quién Cristo Y Cristo Cuando muere en la cruz Cumple todas las demandas De la ley Y por el cumplimiento De las exigencias De la ley Aquello que era Débil Para nosotros Que no podíamos cumplir Cristo dice Que condena Al pecado En su carne Cristo muere En la cruz Él cumple Todas aquellas demandas Que ninguno De los seres humanos Hemos podido cumplir Ni siquiera Todo el mundo Junto Pero tú y yo Venimos como transgresores De la ley A este mundo Estamos Transgrediendo La ley de Dios Estamos Errando En el blanco Y el problema De tales personas Es que ellos Ignoran a Dios Sabes La vida nos enseña Que su ley Ha sido escrita En cada corazón El hombre Viene a este mundo Teniendo conocimiento De Dios Como suena Teniendo conocimiento De Dios No existe El ateísmo Según la palabra De Dios Existen los necios Que dicen En su corazón No hay Dios Pero esa resolución Propia de ellos mismos No es más Que aquello Que está engañando Su propia conciencia No es una verdad Es una mentira Por tanto Ellos tienen que decir En su corazón No existe Dios O no hay Dios Pero nosotros Abrimos la Biblia Y dice que Dios A través de las cosas Creadas por sí mismo Está mostrando Su existencia Nos está dando A conocer Dice que los mismos cielos Cuentan la gloria de Dios Y el firmamento Anuncia la obra De sus manos Salmos 19 Versículo número 1 Romanos capítulo número 1 Del 18 en adelante También nos está enseñando La gran verdad De que hay un mundo Sin excusa Delante de Dios ¿Y por qué el mundo Está sin excusa Delante de Dios? Porque dice en el contexto Que Dios mismo Ha hecho claro y evidente Él mismo se ha encargado De dar conocimiento De su existencia En cada corazón De los seres humanos Bíblicamente Nos lo enseñan Romanos capítulo 2 Versículo número 14 Y aquí el apóstol Pablo Está tratando Este asunto Dice en el versículo Número 14 Al versículo número 16 En Romanos capítulo Número 2 Dice Porque cuando los gentiles Que no tienen ley La ley recordamos Que había sido dado En el monte de Sinaí Por medio de Moisés A través del decálogo De Dios De los 10 mandamientos A la nación étnica De Israel Para con el pueblo De Israel Pero era Pablo Contrastando aquí Con aquellos Que se excusaban Que eran gentiles Que no formaban Parte de los israelitas Y el apóstol Pablo Dice bueno está bien Entonces en el versículo Número 14 Nos enseña Porque cuando los gentiles Que no tienen la ley Físicamente Que no fue dada Para con ellos Dice cumplen Los instintos Los dictados De la ley Ellos No teniendo la ley Dice Son una ley Para sí Mismos Ya que muestran La obra de la ley Y dice Escrita en donde En sus corazones Dice que La ley Escrita en sus corazones Su conciencia Dando testimonio Y sus pensamientos Acusándolos Unas veces Y otras veces Defendiéndolos En el día En que Según mi evangelio Dios Jugará Los secretos De los hombres Mediante Cristo Jesús Dios Nos ha dado Su ley A toda la humanidad En dos maneras Escrita en sus corazones Y a través De las conciencias La palabra Conciencia Suneidosis En griego Significa Con conocimiento Es un conocimiento Interno El ser humano Tiene conocimiento De la existencia De Dios No hay ni Un ser humano Que bíblicamente Pueda decir No existe Dios Porque Dios Se ha encargado De escribir Esta ley Y este conocimiento De su existencia Y esta evidencia De la existencia De Dios En el mismo corazón Del ser humano Escrita Me gusta Como dice Pablo En sus corazones Y cada vez Que el hombre Dice que no hay Dios ¿Sabe qué es lo que está haciendo? Transgrediendo la ley Ignorando a Dios Violentando su conciencia O engañando A su conciencia Porque la conciencia Del ser humano Dice que existe Un Un Dios Y esto no es algo A la ligera Esto es algo grave Entonces ¿Qué es lo que el pecado Representa para Dios? Algo muy Muy grave Porque tuvo que matar A su hijo Jesucristo Morir en esa cruz Para que tú y yo Pudiéramos tener vida Solamente en Cristo El pecado es grave Para Dios Recuerda lo que Romanos Capítulo 7 Nos está enseñando Al mismo Apóstol Pablo Él no conocería Lo que era la codicia Si la ley no dijera Que codiciar es Pecado Ahora está hablando De ser transgresores Directo de la ley ¿Y todo esto para qué? Dice bueno Para que nosotros Y Pablo habla En su propia vida Dice que el pecado Vino a ser en gran manera Pecaminoso No solamente la codicia Ya era pecado Por lo que su conciencia Estando la ley escrita En su corazón Le dictaminaba Sino que él pudo ver ahora Que él era un transgresor De la ley Cuando vivió En su propia vida Lo que era la codicia Mira lo que Pablo dice Si la ley no dijera Yo no podría tener La profundidad O la claridad De reconocer Que soy un transgresor Directo de la ley De Dios Dicen Romanos Creo que es Capítulo 4 Versículo número 15 Porque la ley Produce ira Pero mira lo que dice El apóstol Pablo Pero Donde no hay ley Tampoco hay que Transgresión Entonces si nosotros Tenemos la ley de Dios Escrita en nuestros corazones Nosotros cada vez Que hemos pecado Y hablamos de aquellos Que no están en Cristo Son transgresores De De la ley Y lo que Juan Está tratando Es que nosotros Entendamos Lo que es La ley del pecado La ley del pecado Esclaviza La ley del pecado Atemoriza La ley del pecado Trae miedos Inseguridades Complejos Esa es la ley del pecado Tuve una persona Que vive bajo La ley del pecado Y todo cuanto hay En su vida Y lo que está viviendo Son el reflejo De lo que pudiera ser El mismo infierno De las consecuencias Del pecado Está gravemente Atormentado La ley del pecado No tiene ninguna Paz Porque no hay paz Para los impíos Pero la ley De la libertad Que dice en Santiago Capítulo 1 Versículo número 25 Nosotros cuando miramos Atentamente A la ley De la libertad Dice Santiago Entonces hay la ley Del pecado Y está la ley De la libertad Bueno La ley de la libertad Es aquello que trae Paz a tu corazón Y al mío Trae seguridad Trae perdón La ley ha sido Algo bueno En gran manera El mandamiento Santo Y justo La ley de Dios Ha sido protectora Para nuestras vidas El no saber Definir La ley de Dios Es un grave problema En nuestros días Cuando hablamos De la ley de Dios No estamos hablando De una maldición No estamos hablando De un castigo No estamos hablando Más que el carácter Santo ¿De quién? De Dios Claro Si nosotros No sabemos A qué tipo De ley Se refiere Estaba la ley Ceremonial Estaba la ley Civil Estaba la ley Moral Nosotros bajo El nuevo pacto Solamente nos quedamos Con la ley moral La que Dios Ha escrito En nuestros corazones Y hay personas Que no conocen En cuanto a la doctrina De la ley Y siguen queriendo Volver O siguen Deseando vivir Pensando Que Dios les exige Una ley ceremonial Que no existe Bajo el nuevo pacto Por eso hay un nuevo pacto Hay un cumplimiento De la ley Hay personas Yo muchas veces Te sorprende Te hacen preguntas Ven cosas Y entran ellos Con muy buena actitud Pero vivir en el pasado Y uno tiene que decirle Pero esto no es Para ti Ni para mí No está ¿Te imaginas Que tuviéramos que vivir Con los rituales Del ceremonialismo Del antiguo testamento? ¿Por qué? Porque Cristo Es el antitipo Él es el cumplimiento De todas aquellas sombras Del antiguo testamento En él se cumplen Todas las demandas No podemos desear Más una sombra Que la verdad Esa sombra Quien es Cristo ¿Verdad? Y eso es algo Que debemos de apreciar A veces Si no entiendo Este versículo Y cómo aplico esto A mi vida Es que eso no es para ti Así de sencillo Es que si eso fuera para ti Como Pablo dice A los hálatas De la gracia has Has caído Pablo literalmente Dice a los hálatas Escribiéndoles Si en la ley Quieres vivir De la gracia has ¿Qué significa? La ley moral Civil Ceremonial Lo que Pablo Está tratando Con los hálatas Al igual que con los hebreos Si fuera el caso De que escribió Pablo También a los hebreos Cosa que yo creo Pero eso no tiene nada que ver Lo que está tratando Es con la ley ceremonial Aquellas liturgias Aquel tipo de eventos Y obras Que se venían haciendo En el Antiguo Testamento Para aplacar momentáneamente La ira de Dios Pero ahora La Biblia nos enseña Que Dios ha puesto Como propiciación A su Hijo Jesucristo Quien aplaca la ira de Dios Ha sido el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Debemos saber También leer la Biblia Porque si no puedes A veces me ha pasado En hablar con personas Y preguntar cosas Que no tienen En verdad Nada que ver Están como dicen Romanos Capítulo número 15 Para nuestra enseñanza Como Pablo enseña También a los corintios Porque las cosas Que antes se escribieron Dice que para nuestra enseñanza Se escribieron A fin de que Por la paciencia Y la consolación De las escrituras Dice que tengamos esperanza Pero esas cosas Están como ejemplos Nosotros Debemos apreciar Y valorar Lo que es estar viviendo Bajo el nuevo pacto Ahora El decálogo de Dios No ha sido un validad La ley moral O ceremonial Que la practicaban Los sacerdotes No tiene nada que ver Con aquella ley civil Que llevaba a cabo Regida por los reyes Y aunque hay mucho Que pudiéramos hablar De todo esto Si tú y yo No tenemos una buena doctrina En cuanto a la ley Estaremos viviendo Posiblemente Bajo ella misma Y ahí es ahí Donde la ley Del pecado Nos esclaviza Jesucristo dijo Si tú en verdad Me conocieras El que es Un verdadero discípulo Dice Conocerá la verdad Y esa misma verdad Le hará Libre Cuando tú y yo Somos libertados Por la verdad No estamos siendo libertados Por una violación O transgresión Del decálogo De Dios Sino bajo el cumplimiento Del decálogo De Dios En la persona De Jesucristo Es como tú y yo Tenemos esa libertad Que hasta entonces Nos venía esclavizando Porque era la ley Del pecado Solamente en Cristo Es que tú y yo Podemos ser libres Por eso digo Cuando tenemos Una relación verdadera Con Él Cuando conocemos Verdaderamente a Dios Tú y yo Vamos a tener Experiencias con Dios Porque vamos a estar Conociendo Verdaderamente A Dios Entonces El pecado Ha sido una gran ofensa Para Dios Hasta el punto Que Cristo Murió Por nuestros pecados Entonces El pecado Es transgresión De la ley La reina Valera En Romanos 4.15 Nos da Una idea Un poco Que pudiera Confundirnos El pecado Es transgresión De la ley Sí Ahora bien Surge una pregunta Yo creo que esto Se nos viene a todo Cuando leemos Quiere decir que Cuando Adán pecó Porque la ley Fue dada por medio De Moisés Dice en Juan Capítulo número 1 Y la gracia Vino por medio De quién De Jesucristo Ahora Ser transgresor De la ley El pecado Es transgresión De la ley Amén Eso es lo que nos enseña Quiere decir que Si no había ley No había pecado El pecado No vino Por medio de Moisés Sino por medio De Adán Y en los días De Adán No había dado La ley Dios al hombre Pero había pecado ¿Verdad? Lo que quiero decir Es Nota cuánto El corazón Puede acumular Y saber De Dios Mucho más De lo que nosotros Pensamos Porque Dios Ha revelado siempre Quién es Él No somos Un robot No somos hombres Hechos A la imagen Y semejanza De Dios Así que Adán Y Eva No teniendo ley Habían Pecado Digo simplemente Porque a veces Esto confunde Un poco pensando Que sin la ley No hay pecado Lo ha habido Y es algo evidente Por la propia palabra Pero hoy nos enseña A amar su ley Porque la ley Protege Sus mandamientos Hasta tal punto Que como dice En el Salmo 119 El salmista Deberíamos decir Como el salmista Oh cuánto amo yo Tu ley Todo el día Es ella Mi meditación Amar la ley De Dios Amar sus actos Es amar a Dios Quien dio Su mandato O su ley No existe El cristiano Que diga Que ama a Dios Y que aborrece Su ley O su palabra Es más Nos enseña Que el verdadero cristiano Permanece En Cristo Y su palabra Permanece En nosotros Y si en verdad Decimos que amamos a Dios Dice que debemos Guardar sus Mandamientos Debe de ser Una delicia Para ti Y para mí La ley de Dios Nos enseña Que es perfecta Que convierte el alma Es pura Es santa Es dada por Dios Porque manifiesta El carácter Santo de Dios Ahora Si aquí dice En Juan Volviendo aquí A primera de Juan Versículo número 4 Y 5 Todo el que practica El pecado Practica también La infracción De la ley Ya hemos visto Pues el pecado Es infracción De la ley Ya lo hemos visto Y vosotros sabéis Que él se manifestó A fin de quitar Los pecados Y en él No hay Pecado Sabéis Sin lugar a duda Esta palabra Lo que significa Es con un convencimiento Con peso Con claridad Conocéis Sabéis Como dice En el versículo Número 5 Que él Hablándonos de Cristo Se manifestó Vino Con un fin Y un propósito Dice De quitar los pecados Y en él No hay pecado ¿Qué representa El pecado para Dios? Para concluir Aquí en estos dos versículos Respondiendo a esta primera pregunta En la indivisibilidad De Dios Es decir Dios no puede ser dividido Dios no se puede contradecir Si Dios es santo Es infinitamente santo Y todo el tiempo Es Santo En su infinitud Cuando tú y yo Hemos pecado Hemos pecado Contra un Dios Infinitamente santo Y por tanto Significa que nuestro pecado Es infinito ¿Entendemos esto o no? Si Dios es indivisible Y la indivisibilidad De Dios Nos enseña Que Dios es santo Y nosotros Hemos pecado Somos transgresores De la ley Lo que nos está enseñando Es Nosotros Hemos pecado Contra un Dios Infinitamente santo Y lo que tú y yo Llevamos Es Infinitamente Pecaminoso Tu pecado Y mi pecado Ha sido infinito Contra Dios Por eso no se sale Del infierno Los que se van Sin Cristo Solamente por eso Nada más que por eso Porque el pecado Es infinito Contra Dios Siempre digo La manera de estudiar Los atributos Nos da una claridad De quién es Dios Que a veces nosotros No estamos conociendo Ni siquiera A veces es un Dios Que nos enseña la Biblia Tratamos nuestro pecado Como cualquier cosa Olvidando que Quien es hecho pecado Por nosotros Es aquel Es aquel Que no cometió Pecado Para que nosotros Fuésemos Hecho justicia De Dios En la persona De Cristo La única razón Por quienes Se vayan De esta tierra Sin Cristo Porque es el único Quien pudo El sacrificio De Cristo Es un sacrificio Infinito Porque es Dios Hijo Ningún ser humano Podía haber aplacado La ira De un Dios Tremendamente Te ha irado Contra el pecado ¿Por qué? Porque él es El santísimo Él es infinitamente Santo Entonces tu pecado Y mi pecado Ha sido infinitamente Grave para con Dios Y solamente Cristo Es quien puede Perdonar Ese pecado Infinito Y quienes Se resisten A aceptar Al único Mediador Al único Dios Y al único Hombre Que media Por nosotros Por toda la raza Humana Delante de Dios Llamado Jesucristo Hombre Es imposible Que un pecado Infinito Que ha afectado Contra la santidad Infinita de Dios Pueda salir Del infierno Pero mira La grandeza Del mensaje Cristo viene Muere en esta tierra En la cruz Por nuestras Tras agresiones Y resucita Para nuestra Justificación Si tú y yo Entendemos La gravedad De nuestro pecado Que ha sido Infinito Para con Dios Tú y yo Nos aferraremos A la cruz Jamás Nunca olvidaremos La cruz Predicaremos Lo que el apóstol Pablo decía A los corintios Pues me propuse No saber Cosa alguna Entre vosotros Sino a Jesucristo Y a este crucificado Era el mensaje Del gran teólogo El apóstol Pablo En sus predicaciones La cruz de Cristo ¿Te imaginas? Ahora tú y yo Vemos nuestro pecado O hemos visto Nuestro pecado Como algo Infinitamente grave Para Dios Porque eso es Lo que nos enseña La Biblia Pero Él nos ha perdonado Solamente a través De Cristo Porque Él es El sacrificio Infinito Es la ofrenda Infinita Porque es Dios Y es hombre Puede Perdonar Ese pecado Que ha sido Infinitamente grave Para un Dios Infinito Hasta tal punto Que tú ves en Isaías Capítulo 6 En el versículo Número 3 Y los serafines Cuando Isaías Está teniendo Una visión De la santidad De Dios Un despertar De su conciencia A la santidad De Dios Dice que los serafines Daban voces El uno al otro Diciendo Santo 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 es el Señor Dice La tierra Está llena De su gloria Cuando Isaías ¿Sabe que lo que Isaías Está viendo? ¿Sabe que lo que Isaías Va a ver Su mísera condición? Él está viendo Su pecado Infinito ¿Cómo afectó Su pecado Contra Dios? Él está teniendo La claridad De quién es Dios Que hasta entonces Él no había conocido A ese Dios Y a veces Pudiera ocurrirnos A nosotros Que tenemos un Dios Hecho a nuestra imagen Cuando tú y yo Medimos nuestro pecado Entre los hombres Estamos poniendo El pecado Como algo finito Algo que se puede medir No, el pecado No se puede medir Porque el pecado Ha sido Contra Dios Y si Dios Es infinito Y si Dios Es santo Nosotros hemos pecado Contra un Dios Infinitamente santo Dice que los quiciales Temblaban del templo Esas voces Que daban los serafines Y hemos dicho Que en el hebreo No existía Un superlativo absoluto Por tanto El adjetivo santo Que es un adjetivo Se repetía Tres veces Para decir El santísimo Esa manifestación De lo que tuvo Isaías Cambió su vida Por completo Él pudo mantenerse Por 50 años Sin ver fruto En su ministerio ¿Por qué? Porque había visto Había tenido Una visión Correcta De Dios Y nosotros Necesitamos Yo ruego Mi propia vida Es un pasaje Que tengo muy presente En este último tiempo Yo quiero ver Que Dios En su gracia Me manifieste Su carácter Dice la Biblia En el Salmo 103 Que a Moisés Dice que manifestó Sus caminos Pero en verdad La palabra camino La nueva traducción viviente Dice su carácter Y al pueblo Le manifestó Las obras Nosotros Debemos ser hombres Que deseemos Que Dios Manifieste O Dios Rebele Su carácter Puedes poner Al lado de carácter Sus atributos Y aquellos Quienes Viven Por lo que otros Solamente Le puedan decir En primera mano Manifestará Sus obras Las obras No convierten A nadie Las obras Es un fruto De la carne Cada vez Que una persona Vive por las obras O hace sobras Es el resultado De la carne Pero el Espíritu Produce fruto Y si tú y yo Vivimos dando fruto Es porque tenemos El fruto Del Espíritu Por tanto Mira ve En Gálatas 5 19 En adelante Cómo es el carácter De Dios Nos habla del fruto Del Espíritu Si queremos dar fruto Necesitamos que Dios Nos enseñe Nos revele Lo que le enseñó Y notificó A Moisés Su carácter Y no ser hombres Que vivamos simplemente Con las obras De lo que Dios Ha hecho por medio De otro Las obras Manifiestan Lo que otros Hicieron con el carácter De Dios Las obras Del pueblo Israel Que Dios Mostró al pueblo Es lo que había hecho Por medio de Moisés Pero tú y yo Tenemos que ser Aquellos que Que estemos frente A un Dios Vivo Que manifiesta Su carácter Obra Nuestras vidas Y a través De nuestras vidas Y no ser de aquellos Que solamente esperan Sin revelación Sin la manifestación De su carácter A que Dios Obre A que Dios Sabe A que otros Le cuenten La grandeza De Dios Tú y yo Somos invitados A experimentar Esta grandeza De Dios De primera mano Y sin el Espíritu Santo No lo vamos A poder hacer Yo quiero dejarlo aquí En estos dos versículos Que hemos expuesto Creo que es importante Dice en el versículo Número 5 La segunda parte Dice Vosotros sabéis Que Él se manifestó A fin de quitar Los pecados Y en Él No hay pecado Cristo puso fin A nuestros pecados Que fueron infinitos Contra Dios Pero es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo La cuenta tuya y mía Fue cancelada En la cruz El acta de los decretos Que nos condenaba Y era contradictorio A lo que tú y yo Éramos sin Cristo Fue clavado en la cruz Cristo condenó Al pecado en su carne Él puso fin A esa cuenta Él salvará Su pueblo De sus pecados Él vino a eso Dios envió A su Hijo En propiciación Por los nuestros Pero dice algo importante Aquí acabamos Y en Él No hay Pecado Solamente decir Que esta es una De las tres Manifestaciones Escriturales De la humanidad Impecable De Jesucristo Y en Él No hay pecado Hay otra En Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo número 22 Primera carta Del apóstol Pedro Capítulo 1 Versículo número 22 Donde nos enseña Dice El cual no cometió pecado Ni engaño Algunos Alló en que Su boca No hizo pecado Y en Él No hay pecado Antes dijimos En Segunda de Corintios Capítulo 5 21 Que también nos da Esta tercera Característica De la humanidad Impecable De Jesucristo Y dice Al que no conoció Pecado No hizo pecado No conoció pecado Y en Él Como dice Juan No hay Pecado Y por qué dejarlo Aquí en este punto Y hacernos reflexionar Porque Quien muere en esa cruz Quien Quien es sacrificado Quien es puesto Por el Padre En propiciación Por nuestros pecados Es aquel Que ni siquiera Se halló engaño En su boca Por eso Solamente Cristo Solamente Él Pudo haber perdonado Nuestros pecados Porque en Él No había pecado Ni hay pecado Entonces el sacrificio De Cristo Cuando no está El pecado Nos enseña Su infinitud Dios es infinito El Hijo Y es suficiente Para aplacar La ira Que Dios tiene Infinitamente En contra Del pecador Como consecuencia Del pecado El sacrificio De Cristo Fue infinito Y lo que Juan Trata de enseñarnos En estos dos versículos Es algo que yo creo Que debemos De apreciar Todo el que Practica el pecado Practica también La infracción De la ley Pues el pecado Es infracción De la ley Y vosotros sabéis Que Él se manifestó A fin de quitar Los pecados Y en Él Hay pecado Posteriormente Hablaremos Quien es el que Practica el pecado No es Hijo De Dios Por tanto Practica la justicia Y quienes No practica El pecado Como un hábito Continuo En su vida Es aquella persona Que practica Esa justicia Y por tanto Dice que es Hijo de Dios El no El practicar El pecado Es no practicar La justicia La palabra Justicia Es sinónimo De santidad Una persona Que practica El pecado Es porque La simiente De Dios Estaremos viendo Todo esto En su contexto Dice que no está En quién En Él O sea La persona Que vive De manera Continua Pecando Contra Dios No es un cristiano Eso es lo que Para que entendamos Juan nos está Tratando de enseñar Una persona Que vive Pecando Continuamente Contra Dios Nos enseña Que jamás Nació de nuevo Ahora una persona Que ha nacido de nuevo Puede pecar Contra Dios Si Pero Es su manera Continua De vivir Peca Voluntariamente No Porque la simiente De Dios Permanente en Él Y dice Y no puede Pecar Es una palabra Muy fuerte Adunatos En griego No Posibilidad No puede Pecar No es algo Que ya está en Él Es que la simiente De Dios Dice que está en Él Y por tanto Dice No puede Vivir como antes Y yo creo Que eso es un aliento Que Juan trata De enseñarnos Y a la misma vez Claridad Aquellas cosas Que muchas de las veces Pudiéramos estar confundiendo En cuanto al carácter De Dios Amén